esta es la 18 muy buena para aportar ya les digo mi hermano marcelino cual le mando un saludo una vez más y gracias a eres que puedo estar haciendo estos vídeos por los proyectiles que me provee y me regala por año pero esto no se dispara no sigan haciendo eco y ahorita rompo esto a probar esta vez no está así está así está así no está tan poco el ángulo el ángulo hay que trabajar en eso tiene que ser un ángulo milimétrico déjame mostrarle una vez más vamos a poner un proyectil en la recámara y cuando tú veas que por qué se va a disparar sola sí porque es el ángulo que decían que el ángulo también no y que se disparaban solas son las mejores o las más malas de la six hour p3 20 m 17 m 18 e incluso la ley o en este caso la x5 hola amigos bienvenido a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y esto un vídeo que me han pedido varias ocasiones no porque han querido escuchar una vez más mi opinión al respecto a estas excelentes armas que fueron adoptadas por el ejército en este caso la p3 20 de la six hour m 17 y la m 18 ok y ustedes saben lo que pasó con la p3 20 que incluso años atrás tú pidieron que llevara las pistolas de regreso para cambiar el gatillo cosa que yo no hice incluso en dos de ella que tengo fueron las primeras que salieron porque a mí no se me caen las pistolas ni se me disparan solas y hoy no olvides pasar por ese casi 7 que ok que es lo cortesía de ellos ok este lindo pulóver de ese casi 7 que me lo regaló y no olvides pasar por él buscarlo así ese casi es de uve 6 puntocom y se crea chequea el gran inventario que ellos tienen ahí ok y déjale saber que vas a mi parte para que vean que tú eres parte de esta familia de campo de emolición así que gracias aquí les tengo muy controversial ella porque incluso cuando ganaron con el ejército había su discordia con la globo y cosas así no pero ésta también fue una de las que entró en en la cuestión esta de que se disparaban solas y cosas así no porque por ser p3 20 esta que es la otra que es un poquito más pequeña la m 18 excelente pistola que está la que porta mi hermano marcelino porque al cual le mando un saludo con un tiro arriba y en este caso aunque ambas tienen seguro externo él no le pone seguro externo porque sabe que el seguro es el dedito quiere decir que no hay problema a él no se le ha disparado sola y en el caso mío igualmente está que también un gordito por aquí el pobrecito y si se hizo viral porque cuando tú hablas más de un arma cualquiera que sea pues la gente la empiezan a ver y hacen eco de ello y lo repiten como si fuera un papagayo entonces este este muchacho con la pistola en el hostel no ya guardada en el hostel también se le disparó sola quiere decir que aparentemente para poder adquirir popularidad en estas plataformas lo que tienes que hablar más de un arma cosa que yo no hago porque yo pienso que si esta es la que te defiende tu vida a tu familia porque voy a hablar más de ella si este mi compañera yo pienso que habla más de una pistola como hablar más de la mujer de uno porque está la que te defiende ok así que no veo por qué tengo que hacerlo para ganar más view o menos view en un canal o en cualquier otra plataforma que tú subas un vídeo hablando atrocidades pero no es porque repitiendo te hace un eco y repites como un papagayo las cosas que otros dicen por allá salen los vídeos de los policías que en el hostel se le disparan sola una mujer en el bolso que se le dispara sola otro que caminando en un bolso otra mujer caminando un bolso se le disparó sola y ahora yo me pregunto dónde llevaban guardada su arma la tenía apropiadamente en un hostel es una de las preguntas tenías el hoste apropiado para guardar tu arma de fuego déjeme acercarme para que vean el excelente gatillo que tienen estas armas de fuego entonces si eres una persona descuidada y negligente sin ningún tipo de entrenamiento pues lógico que pudieras tener un accidente pero si eres una persona precavida y llevas el hostel correcto pues tú no vas a tener problemas jamás jamás va a tener problemas no con una p3 20 con ninguna pistola porque a diferencia de otras pistolas que tienen un gatillo extremadamente duro extremadamente largo y para como tienen una cuchilla aquí que otro seguro más que yo no lo veo mal yo no lo veo más cuidado yo no lo veo mal porque precisamente hay tanta gente negligente allá afuera que mientras más seguro le pongan mejor ve e incluso el mismo ejército por una cuestión de adrenalina uno de los requerimientos que le pidió fue que le pusieran un seguro externo para que para que los soldados porque una cosa es con guitarra y otra con violín para que los soldados con un proyectil arriba no fueran a cometer el error de hacer un disparo no previsto entonces pero esto es una pistola que como pueden apreciar y ya lo mostrado en otros vídeos tiene un recorrido tan pequeño para llegar a la pared y un reset tan pequeño que es un excelente gatillo para todo pistolero con experiencia o no experiencia pero tienes que hacer esto mira para que no se te vaya el disparo del blanco uno de los factores que te ayuda es tener un recorrido corto en tu gatillo porque porque mientras estás haciendo esto como es corto no se te van a ir los implementos de mira del blanco eso es una de las cosas que te ayuda no en esta pistola en cualquier pistola que tenga un gatillo con un recorrido para llegar a la pared corto ok y después para colmo si tienes un reset pequeño para poder accionar un segundo disparo pues vas a hacer múltiples disparos con una rapidez increíble a descargar esta es la m18 de la zigzag de la p320 esto es igual llegas aquí a la pared ok se dan cuenta entonces quiere decir que si no tienes un entrenamiento adecuado no tienes la educación está descargada también una pistola típicamente de competencia mire que corto pero incluso las tres tienen el mismo recorrido para llegar a la pared quiere decir que por algo incluso el ejército usa la m17 para competencia ahora bien se disparan solas no eres tú que por negligencia o no tienes el el hoste correcto apropiado no tienes el entrenamiento correcto y pues lógico eres una persona negligente y terminas cometiendo haciendo un disparo no planificado no miren déjame mostrarle una vez más vamos a poner un proyectil en la recámara y cuando tú veas que por qué se va a disparar sola si porque es el ángulo te decían que el ángulo también no y que se disparaban solas no se disparan solas se dispara cuando yo aprieto el gatillo vamos a hacer la prueba con esta con la m18 para que mi hermano sepa a esta pistola le caímos a mandarria en un vídeo y no se dispara que ustedes creen son buenas o son malas pues el pistolero es el que es malo ustedes me dirán si porque es un ángulo específico ahora lo que no sé cuál es el ángulo no no me acuerdo cuál es el ángulo pero quiere decir que a mí no se me disparan las P320 a mí no se me disparan las P320 vamos a probar esta a ver no está así está así está así no está tan poco el ángulo el ángulo hay que trabajar en eso tiene que ser un ángulo milimétrico milimétrico ¿qué pasa? ¿por qué no se dispara? díganme ustedes díganme ustedes por los proyectiles por los proyectiles que me provee y me regala por año pero esto no se dispara no sigan haciendo eco ahorita rompo esto el ángulo el ángulo el ángulo es un ángulo específico vamos a ver es aquí ¿no? aquí aquí saben cuando se dispara cuando tú aprietas el gatillo entonces vamos a ver resumen para aquellos que hacen eco porque no no tienen tal vez no tienen una de estas pistolas y entonces repiten lo que oyen por la por las redes sociales por YouTube por otras plataformas más que ni las quiero aumentar se hacen hacen eco de esto y repiten y repiten y repiten entonces yo pienso mi opinión ¿ok? que que alguien detrás de todo esto ¿no? bueno especialmente la fuerza del orden ¿no? la policía que por negligencia ya les digo y para no perder su trabajo y poder cobrar una supuesta demanda que no he escuchado ninguna que la hayan cobrado eh no porque mi pistola se disparó sola no existe no sigan pensando eso ninguna pistola se dispara sola hoy por hoy que en el pasado hayan habido pistolas que 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 incluso hayan tenido problemas como esta que la zigzag optó por cambiar el gatillo a las primeras que salieron cosa que yo tengo dos de esas primeras y no lo hice una en calibre 40 y una en calibre 9 en calibre 40 no he escuchado ninguna que se dispare sola siendo la misma pistola ¿por qué? porque la policía no la carga si la policía hubiese cargado una calibre 40 de la P320 también se disparaban sola sin embargo yo no he oído un solo caso de una calibre 40 que se ha disparado sola ok eh entonces vuelvo y le repito si tienes un canal de youtube yo no te digo cómo hacerlo no tú haz lo que te dé la gana no tú haz lo que tú creas que sea bueno para ti y más si si vives de lo que te paga youtube no eh sí porque hoy en día ya incluso estaba hablando con un muchacho los otros días y me dice digo ¿en qué estás? y si estás trabajando y dice no, no, no estoy inventándome a ver cómo me hago un canal de youtube porque conozco muchos amiguitos míos que viven de alguna de estas plataformas y viven de eso sentado en la casa que ese no es mi caso pero bueno caballeros no hablen mal de las pistolas yo incluso en ocasiones como jarana he dicho que las P320 se disparan solas e incluso muy bueno me han dicho oye Mario no sigas con esa changa pero lo he hecho a modo jocoso a modo jocoso porque hay que interpretarlo con la intención que yo le he dicho que es para eso para que las personas no sigan repitiendo esto y la razón de este video en el día de hoy es basado en eso que un amigo me dijo Mario sería bueno que hicieras un video hablando de estas pistolas en especial pero yo traje esta porque ya te digo el gordito ese en el hoste se le disparó sola un hoste de eso de competencia todo raro tú me entiendes entonces allá metió la pistola y se le disparó sola ya les digo allá afuera hay muchos 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 hostes de eso de competencia inventado pero tal vez no es y yo vi el video y a mí me da la impresión que es de policía que se le dispare y no sé qué no tenía ni la pistola dentro de los hostes también se le disparó entonces ya les digo no hable y especialmente si tú no tienes una de estas pistolas como viste incluso en videos anteriores que todos aquí el ninja el rambito mi hermano Marcelino todos le caímos a mandarria el ninja trajo un martillo eso de mecánica de goma y le caímos a mandarria le dimos mandarria a estas pistolas ninguna se disparó sin embargo vemos otros videos en esta plataforma que la ponen en el borde de la mesa pum y le dan un martillo y ya se dispara eres amante de las armas eres amante de la segunda enmienda eres un defensor de eso y sin embargo te pasas para hacer billetes te pasa la vida repitiendo y hablando cáscara de piña para no decir otra cosa de las armas de fuego ok ni de esta ni de ninguna hablen mal para ganar view en un canal lo único que tienes que hacer es ser honesto hablar con la verdad no fanatizarte y no criticar algo que tú incluso no conoces porque no la tienes y si no la tienes no hables mal de ella así que nada amigos gracias una vez más por ser parte de esta gran familia gracias por compartir lo que hacemos comparte este video para que le llegue a todos aquellos que siguen hablando más de la P320 de la Sig Sauer así que una vez más le doy las gracias que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y como siempre nos vemos en el próximo gracias bye bye no 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 no